Música Bien, presentamos dos ejercicios más Tal cual como lo habíamos hecho en el caso anterior Uno donde vamos a desarrollar y otro donde vamos a factorizar De aquí vamos a llegar a eso Si es que se puede Vamos a ver lo siguiente Ocupemos la fórmula ¿Qué dice la fórmula? Dice el primero al cuadrado, o sea El primero al cuadrado Recuerden que el primer término incluye al 2 Lo incluye 2A 2A al cuadrado Más Dos veces El primero Por el segundo Más El segundo al cuadrado Más el segundo al cuadrado Si quieren Para que se vea más ordenado Lo podemos poner así Aunque de la otra forma también está bien Pero para que se vea Un poco más como la fórmula Para que lo entendamos mejor El primero al cuadrado El primero al cuadrado Más dos veces El doble Dos veces El primero Que está ahí Por el segundo Que está acá Más El segundo Que está acá Al cuadrado ¿Qué nos queda? Recuerden que por propiedades de la potencia Este 2 Es para este Y para ese Entonces nos quedaría 2 por 2 es 4 4A al cuadrado Más 2 por 2 4 Por 1 4 AP AP Ahí Más El segundo Al cuadrado ¿Bien? Aquí ya llegamos Veamos este caso En este caso Lo que queremos hacer Es partir desde acá Desde el resultado Y llegar a lo inicial Entonces Veamos si podemos Podríamos hacerlo de esta forma Si a ustedes les parece bien Hagámoslo de esta forma Veamos si no funciona Y ahí vamos a ver Inmediatamente si Es un cuadrado binomio o no Entonces Yo esto lo podría escribir como A De esa manera Esto no es menos Por si acaso Esto es parte De una flechita Digamos Para plantear Dos ejercicios distintos Porque no nos vamos a confundir Que es el menos A Menos Yo necesito el doble Por lo tanto Seis Es lo mismo que Dos por Tres El doble Cierto Y tenemos Al doble Tenemos el tres Está ahí Lo separamos en eso Tenemos la A Más Nueve Es lo mismo que Tres Al cuadrado Entonces Podríamos presentarlo Como tres Al cuadrado Bien Veamos si cumplimos con la fórmula Lo vamos a expresar acá En teoría Deberíamos llegar a algo Que fuera Este debería ser el primero Menos Y este debería ser El segundo Al cuadrado La idea de esto es llegar a eso Recuerda Bien Veamos si aplicamos la fórmula Y llegamos a eso El primero al cuadrado Ahí está Menos Dos veces O el doble Aquí está Del primero Por el segundo El primero Por el segundo Más Siempre positivo Este Que es el segundo término Al cuadrado Por lo tanto Cumplimos perfectamente Y esto Si nosotros lo desarrollamos Llegamos a eso Muchas veces Para poder Tratar de identificar rápido Por lo menos En mi caso No sé Quizás Su profesor Le puede indicar Otra cosa O darle Otros consejos Pero Yo lo Principalmente Como siempre Me centraba En reconocer esto Porque miraba esto Y este Y veía Si estaban al cuadrado O no estaban al cuadrado Este por ejemplo Yo sé que es Y este sé que es 3 elevado a 2 Entonces Uno observaba Estos dos Y podía inmediatamente Sospechar de que Podría ser un cuadrado De binomio Claro Ahora había que cumplir Con lo del medio No siempre se cumple Entonces Para poder identificar Bueno Lo primero Mirar acá Identificar si estos son Si estos Están Al cuadrado Y después nos fijamos en esto Para poder Declosarlo Y una vez que ya tenemos Identificado Sabemos que es el primer término Y ese es el segundo término Bien Ahora vamos a ver Dos ejercicios Que son Del mismo estilo De lo que estábamos trabajando En este vamos a desarrollar Y en este vamos a factorizar Para llegar a eso Ok Apliquemos la fórmula ¿Qué dice la fórmula Del cuadrado binomio? Dice El primer término al cuadrado En este caso es menos Por lo tanto aquí es menos Dos veces Dos veces El primer término Lo vamos a poner Entre paréntesis Por El segundo término Que está acá Cuatro B El doble O dos veces El primer término Por el segundo término Más Siempre positivo El Segundo término Al cuadrado Escribir la fórmula Así de ordenada Es mucho mejor para usted Es mucho más recomendable Porque va a hacer Un trabajo más seguro Y puede identificar O de volver a repasar Si la fórmula está bien Y de no haberse equivocado Por lo tanto Yo les recomiendo Que lo hagan Siempre saltarse pasos Puede tender A mayor error Uno se puede equivocar A veces Sin quererlo Y muchas veces Esa es la diferencia Entre sacarse una mejor nota O no Bien 3A elevado a 2 Recuerden que este 2 ¿Cierto? Va a ser Para S Y para S Por lo tanto ¿Qué tenemos? Tenemos 9 A cuadrado Luego tenemos Menos Menos 2 por 3 6 6 por 4 24 24 A por B O AB Más 4 por 4 16 B cuadrado Entonces Nuevamente vemos Que si nosotros Planteamos la fórmula De esta manera Nos es más fácil Llegar A este resultado Uno puede ir directo Pero puede equivocarse Entonces Es recomendable Que usted pueda Plantear la fórmula De esta manera Y además Se la va a aprender Se la va a aprender mejor Bien Vamos al siguiente caso Primero Aquí aparece un 1 Y esto para muchos Ya podría ser una complicación ¿Por qué? Porque Muchas veces Uno piensa que esto No es lo mismo Que 1 al cuadrado O que yo no lo puedo expresar ¿Cierto? Como Como un cuadrado Pero la verdad es que sí Recuerden que 1 al cuadrado Es 1 Y es lo mismo Que 1 al cubo Etcétera Entonces esto Yo lo puedo convertir Como 1 Elevado a 2 Más 2 Este lo voy a Descomponer En 2 por 3 C Más Este lo podemos Descomponer Fíjense en lo siguiente El 9 Es lo mismo Que 3 por 3 ¿Ok? Y c al cuadrado Es lo mismo Que c por c Por lo tanto Aquí podríamos decir Que esto es 3 C Y todo esto Está al cuadrado Veamos si cumple Con la fórmula El primer término Al cuadrado Ahí está Más Bueno ¿Cuál sería? Vamos a notar acá ¿Cuál sería la fórmula? Para comprobar 1 Más 3c Y esto Todo esto al cuadrado Ese sería mi binomio Vamos a comprobar Si está bien El primer término Al cuadrado Ahí está Más Dos veces El primer término Por el segundo término ¿Cuánto es? 1 Por 3c 3c Y Más El segundo término Este Al cuadrado Por lo tanto Desde acá Podemos llegar acá Incluso podemos comprobarlo Haciendo este paso ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? Gracias.